Bueno, muchas gracias por estar, por acudir a nuestro llamado para difundir nuestro sexto encuentro, como lo llamamos nosotros, mensual con una particularidad, unos invitados muy especiales, como ya les habíamos adelantado Será el próximo 6 de septiembre en el Club Sport y con ellos, los genios de los perejiles, que ya son amigos de la casa que van a venir a cocinar para todos nosotros Así que bueno, decirles que ya están las tarjetas a la venta en el hogar o cualquier miembro de comisión y los esperamos a todos La verdad que para nosotros es un orgullo que ellos vengan Yo quiero que Normita cuente porque el contacto es de Leandro con Normita tiene una relación con ellos y bueno, fue ella la impulsora de todo esto como hace dos años y bueno, ahora nuevamente van a estar con nosotros el 6 de septiembre, 21 y 30 horas, en el Club Sport que tengo que hacer un agradecimiento especial a toda la comisión directiva en su presidente, el señor Rebotaro, que nos ha cedido gentilmente el lugar porque esperamos mucha gente, muchos, muchos amigos esperamos para que vengan a compartir esa noche y nada, y que vengan a comprarlas a tarjetas siguen a 500 pesos como siempre vamos a disfrutar de una entrada, de las pizzas que hacen ellos servidos también por ellos, el postre también vamos a tener un show de música porque les gusta mucho bailar a ellos, quienes estuvieron la última vez habrán podido compartir el baile con ellos que les encantan así que bueno, nada más invitarlos, los esperamos a todos y que Normita cuente cómo fue esta nueva venida de los perejiles de asalto Bueno Normita, contanos un poquito cómo llegaron a este contacto un poco de la historia, si me podés resumir y bueno, cómo los esperan en este sexto encuentro Bueno, buen día a todos y gracias como siempre y bueno, la verdad que es una alegría porque yo enseguida que lo llamé yo digo, la verdad que con tanto, todo lo que le cuesta digamos, conseguir trabajo y todo porque esto es su trabajo que yo les pregunte, pueden venir a hacer algo para los chiquitos del hogar y que me digan pero enseguida que sí, sin pensarlo la verdad que me llena el alma bueno, el contacto es por mí o sea, por los chiquitos especial yo tengo una amiga, la mamá de uno de los chicos y bueno, siempre están pendientes de nosotros y bueno, es una felicidad grande así que agradezco enormemente estoy muy feliz de que vengan otra vez porque la gente ha respondido muy bien cuando vinieron ellos y yo quiero hacer un agradecimiento muy especial porque no sabía, no podíamos traerlos nos costaba mucho traerlos ¿De dónde son ellos? Ellos son de Buenos Aires, todos tienen ahí una escuela donde trabajan y hacen los perejiles, están las golosas son todos chicos con síndrome de Down y bueno, quiero agradecer a Camilo especialmente que nos cedió una Traffic para poder traerlos y volver a llevarlo o sea que millón, millón de gracias por esto si no, nos hubiera costado todo el doble quizás, bueno, lo hubiéramos conseguido igual porque trabajamos mucho para eso pero nos facilitó esta tarea Bueno, la verdad que impresionante esto que vos decís es muy bueno de que alguien pueda colaborar de esta forma llevarlos y traerlos sabemos que aunque sea acá en Buenos Aires cuesta y bueno, y para ustedes debe ser la verdad que esto espectacular que sucedan este tipo de cosas Sí, no, ni hablar y aparte la respuesta de la gente la gente de acá de Salto siempre nos ha ayudado y siempre están bueno, y más ahora lo hacemos un poco más grande digamos, para recaudar más hay veces la necesidad de los hogares hay veces que son también bueno, como a todo el mundo vos imaginate lo que le cuesta a una familia lo que nos cuesta esta familia tan grande que es el hogar del niño así que no, gracias a todos y bueno, esperemos que salga como a la gente le gusta Yo quiero hacer un agradecimiento también especial a Cecilia y Alfredo de librería Matices que ellos todos los meses son los encargados de hacer la tarjeta la verdad que Ceci y Alfredo son parte de nuestra familia del hogar así que les agradezco muchísimo lo que nos ayudan con ese costo que corre por cuenta de ellos y a CeloGraf a Eduardo a Pato como la llamo yo y a todo su equipo que fueron quienes hicieron estos hermosos folletos para que para que pudiéramos dar publicidad así que como ustedes verán todos se suman o sea, con Normita hablamos llamamos con las chicas de la comisión y todos se suman para que esto sea una gran noche y para que el hogar no gaste que es lo más importante porque estos encuentros se hacen como dijo Normita para recaudar fondos así que la tarjeta tiene que quedar limpia libre de gastos y nos gusta todo esto todo esto que hacemos con Difusión así que bueno agradecidísimos a ustedes a los medios porque nos ayudan porque estamos con los mensajitos Andrés que desde su lugar nos maneja toda la prensa ya sean las radios ustedes la televisión así que bueno nada gracias y esperamos ansiosos ese día